Tu tuviste la culpa que nuestro cariño se fuera acabando Tu tuviste la culpa y hoy vas por el mundo sufriendo y llorando Yo no cambio por nada la dicha tan grande de haberte querido Tu tuviste la culpa y por eso lo nuestro quedó en el olvido Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harías mucho daño Tu tuviste la culpa y a nadie le importa lo que vas sufriendo Y a pesar de tus cosas muy dentro de mi alma te sigo queriendo Yo te quiero bastante y puedo jurarte que mucho te extraño Tengo miedo a encontrarte porque al solo verte me harías mucho daño Yo te quiero bastante y �рист me haría mucho daño Y a pesar de tus cosas más rentais Me has tu huellas A fin será mucho de las razones Yo te quiero mucho de las cuevas